El nuevo Sub-Híbrido Renault tiene tamaño de Nissan Qashqai, pues maletero y ya sabemos su precio. Sin duda entre el Captur Yostrull, el nuevo Renault Symbiose Itich Híbrido refuerza la gama de la marca del Rombo en el segmento C. El nuevo Symbiose ya está a la venta en España. Es un nuevo Sub-Híbrido Renault y viene a complementar la gama de la marca en el segmento C, posicionándose entre el Captur y el Austral. Modelo que tendrá que verselas con auténticos pesos pesados del mercado y cuyo precio acabamos de conocer. Como bien señalamos, este modelo refuerza la gama del segmento C de Renault, con una longitud de 4,41 metros y el Symbiose se coloca por tamaño y precio a medio camino entre el Captur y el Austral. Utiliza la plataforma CMFB y la misma que Clio y el Captur. Peso su compacto tamaño exterior, la capacidad del maletero es una de sus grandes bases. La capacidad del maletero varía entre 434 y 548 litros según la posición de los asientos traseros cuya banqueta deslizante puede desplazarse hasta 16 centímetros. De este modo, se puede elegir entretener más espacios para los pasajeros en la segunda fila o para tener más capacidad de maletero. En el momento del lanzamiento se vendrá únicamente con una mecánica híbrida eHV de 143CB. En este modelo se homologa un consumo de combustible de 4,71 cada 100 kilómetros con unas emisiones de CO2 de 105 gramos cada kilómetro. Como viene ocurriendo en los últimos lanzamientos de la marca, el Symbiose incorpora el sistema multimedia OpenRolling con Google integrado. Personalmente, es uno de los mejores sistemas del mercado actualmente. También puede equipar opcionalmente el techo manorámico electrocrómico SolarBike que puede devolverse opaco por segmentos mediante la acción de campos electromagnéticos. El Symbiose E-Tech Full Hybrid 145CB parte desde los 33.300 euros en versión tecno, sino también posible adquirirse a través del crédito multi-acción. Como viene siendo habito en los últimos modelos de Renault, el equipamiento opcional se glutina mayormente en paquetes predefinidos. Aunque sigue habiendo equipamientos elegibles individualmente como la apertura eléctrica, manos libres del portón trasero y el sistema de sonido Harman Kardon o el techo panorámico SolarBike. En 2025, el Symbiose también se ofrecerá con dos motorizaciones milibri que partirán desde unos 30.000 euros.